Este día viajó hacia San Pedro Sula la selección sub-17 que dirige Luis Alvarado para el segundo microciclo de esta selección que tendrá una duración de tres días. Y el espigado jugador José García, quien pertenece a la Olimpia, nos habló acerca de los trabajos que realizan y de la motivación para estar en el combinado catracho. Muy contento, orgulloso de uno mismo y como grupo volver a estar reunidos en esta selección y poder estar juntos para ir a un objetivo, el premundial y el mundial del otro año. Y objetivos claros, ¿no? No, pues son trabajos muy intensos, la verdad, tanto con el balón y físicamente. Siempre estar metido dentro del juego y concentrado para siempre estar juntos. Y si estás desconcentrado, pues ya concentras a un compañero y así se va contagiando a todo el equipo. Otro de los jugadores que se siente orgulloso de portar la casaca de la selección de Honduras es el futbolista del Motagua, Luis Lowe, y manifestó que están trabajando táctica y físicamente muy fuerte para ganarse un cupo y estar en el premundial. Sí, es una bonita experiencia, ¿verdad? Gracias al cuerpo técnico por tomarme en cuenta en este segundo microciclo y a dar lo mejor de mí mismo y adaptarse rápido al esquema del profesor y ser disciplinado siempre, esforzarse, ser valiente y a dar lo mejor de mí. Ahora hablemos de...